GPN Sanidad Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les hablan Ramón García, de GPN Sanidad. Las noticias sobre la sanidad. Información y noticias sobre la sanidad con Ramón García, en habla hispana, GPN Sanidad. GPN Sanidad es un servicio ofrecido por gentileza del Gabinete de Letrados y Abogados, que colabora con GPN Noticias News, GPN Sanidad, y que usted puede contratar de sus servicios, comunicarse con ellos a través de sus líneas de comunicación que encontrará en este y en todos los vídeos de GPN Sanidad, y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. GPN Sanidad Servicios de Letrados y Abogados, allá en Venezuela y acá, aquí en España, y que se irán ampliando a otros países de habla hispana. GPN Sanidad GPN Sanidad y el que les habla Ramón García agradece también a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de las noticias sobre la sanidad hace en especial para que estemos todos puntualmente informados sobre las noticias de y en cuanto a la sanidad. Imágenes de fondo de Google para hablarles a todos ustedes de que en España 55 afectados según informa la agencia EFE y también páginas web como Terra y otras que ustedes pueden encontrar aquí navegando por Google y la información y la información más completa en este vídeo de GPN Sanidad, 55 afectados en España van a llevar o piensan llevar al Ministerio de Sanidad a los tribunales. ¿Por qué? Pues por haber permitido que se introduzca, según los afectados, sustancias tóxicas en algunas vacunas infantiles y en los empastes dentales. Informan de los demandantes de que aseguran de que la acumulación de materiales pesados, como pudiera ser el mercurio, entre comillas, pudiera ser u otros materiales pesados, podría afectar a la salud, la salud pública. Y nosotros lo hacemos público aquí en GPN Sanidad. Más información por escrito pueden buscar en pastes, en pastes dentales, mercurio, vacunas infantiles, mercurio, combinando las palabras por Google en su sección de noticias y les aparecerán siempre las últimas noticias al respecto. Y sobre esta noticia en concreto también pueden buscarla por Google y ambos enlaces los tenemos aquí enganchados en este vídeo de GPN Sanidad. GPN Sanidad en habla hispana. Les habla y informa Ramón García desde aquí, desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, con imágenes de fondo de Google. Un servicio ofrecido por gentileza de los gabinetes de letrados y abogados que colaboran con nosotros y que usted puede contactar con ellos, contratar de sus servicios a través de sus líneas de comunicación que encontrará en este y en todos los vídeos de GPN Sanidad. Y también navegando por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal de YouTube. GPN Sanidad. Ramón García con todos ustedes. Gracias por estar ahí.